Luzes, cámara y acción Te quiero sin condición y sin dirección Eres mi película de amor Con un poco de terror Pero sí es mejor Siento que el universo Nos está uniendo Como una escena en blanco y negro Lo nuestro no es particular No tiene nada de normal Somos la magia estelar Que no tiene final Contigo Me puedo reír Por horas Sin saber por qué Todas las mañanas me despierto Con ganas de amarte más No hay nada más Que me haga feliz Siento Que el universo Nos está uniendo Como una escena en blanco y negro Lo nuestro no es particular No tiene nada de normal Somos la magia estelar Que no tiene final Que no tiene final Somos la magia estelar Que no tiene final I I I I I Oh, 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 oh